Tres de la mañana, ocho minutos. Vamos a Palma de Mallorca. Nos vamos para allá otra vez, para Europa. Usted me quiere partir el corazón hoy, eh, la verdad que... Ya te tiro, te auguro unos 25 grados en Palma de Mallorca. Nos espera Florencia Melo. Pero antes de presentarla, se desbarató una fiesta, no sé si llamarla fiesta clandestina, pero fue una fiesta multitudinaria donde tuvo que acceder la policía porque no respetaba ni distancia social, ni barbijo, ni nada. Mirá. ¡Alcor, alcor, alcor! Son imágenes del concierto que la policía local tuvo que disolver anoche en la plaza de Toros de Palma. Cientos de jóvenes bailaban, sin mascarilla ni distancia de seguridad y muchos en estado avanzado, estado de embriaguez. Los agentes de la policía local y los inspectores del gobierno autonómico desalojaron el recinto y han levantado actas de sanción contra los organizadores por incumplir la normativa COVID. No necesitaban autorización expresa. Ahora bien, habían de cumplir las normas. Las normas son un aforamiento máximo de 2.000 personas y a Bacadiras la llentada está asseguda a un metro y medio de distancia y en mascarata. Mamita, primero la cantidad de gente que había, la cantidad de lucecitas que había, de verdad una locura. Perdón, dicen en estado de embriaguez y sí, es una fiesta. No, bueno, pero no se puede. Y por supuesto que van a estar así. No se puede. Si se levantan los protocolos. No, bueno, pero tampoco podés abusar. Vamos a hablar con Florencia Melo, que nos cuente sobre esto y sobre la vida hoy en Palma de Mallorca. Florencia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hola, Flor. Decinos, por favor, primero, ¿dónde estás? Así te envidiamos mucho más de lo que ya te estamos envidiando. ¿Y qué temperatura hace? ¿Cuántos grados? Estoy ahora mismo, les estoy mostrando acá, en uno de los puntos más turísticos de la isla, que es la Catedral de Santa María de Mallorca. Y temperatura en este momento, no sé cuánto está haciendo, bueno, lo chequeé, pero estamos teniendo unos días súper pesados. Súper. Están por 33 grados más o menos. Uy, 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 uy. Están emocurosas. Acá estamos en 3 grados. Acá estamos en 3 grados 2 décimas. Los 3 que le sobran a Flor los tenemos nosotros. Les mandamos un poco. Y está descendiendo en Buenos Aires 2 grados 9, me dice la producción. Florencia, ¿cómo está la situación? Hablemos de esto primero y después ya charlamos un poco de la vida, porque te vemos. Además, el lugar está hermoso, aunque está un poquito nebulado. Te mufamos un poco el clima. Por lo menos, dejarnos que te mufemos el clima. No. ¿Cómo, qué pasó en realidad con esta fiesta? Y si puede denominarse fiesta clandestina. Sí, ¿qué fiesta fue? Porque si bien se levantaron los protocolos, en esta fiesta había mucha gente y no respetaban nada, ¿no? Bueno, en realidad tengo que decirte que no era una fiesta clandestina, sino que estuvo autorizada por el ayuntamiento de Palma de Mallorca. Estaba todo súper bien, súper autorizado. Pero bueno, el hecho es que fue una de las fiestas de reggaetón más importantes de Europa y la celebran siempre acá en lo que es la Plaza de Toros, que es como un anfiteatro donde, bueno, hacen los espectáculos estivales más grandes, más multitudinarios. Pero bueno, a lo que iba es que sí, la fiesta estaba súper autorizada, pero bueno, tenían que seguir unos protocolos o unas normas que realmente no cumplimentaron. Es decir, tenía que estar la gente supuestamente toda sentada, imagínate, en un concierto de reggaetón. Con distancia de seguridad, mascarilla, y esto no pasó. Así que, bueno, entró la policía y desaluzó a todo el mundo. ¿Esto estaba autorizado, vos bien lo decís? ¿Se cobraba una entrada o era gratuito y cualquiera se podía acercar? ¿Tenía una capacidad limitada esta fiesta? Sí, supuestamente podía haber 200 personas, que era como la parte más bajita del anfiteatro, donde están todos parados, como si fuera campo, por decirlo de alguna manera, y después otras mil personas, pero sentadas, o sea, con la distancia y sin moverse. Pero bueno, de pronto se fueron las mil y pico de personas que había adentro, o dos mil, algo así, se fueron todas juntas a bailar, estaban algunos alcoholizados, entonces, sí, eso fue lo que pasó. Una fiesta. Una fiesta. ¿Cómo transitaron ustedes en Palma de Mallorca? Contanos, ¿cómo transitaron el coronavirus en su peor momento? Hablamos, si querés, del 2020 y del principio de este año. ¿Y cómo están ahora? Mira, de lo que fue el 2020, cuando todo comenzó la pandemia, yo estaba viviendo en Barcelona. Así que digamos que esa parte la pasé ahí, bastante complicada. Pero acá en lo que es la isla, la verdad es que todo se dio de manera mucho más tranquila. Yo creo que esto tiene que ver con que justamente estamos aislados porque, bueno, porque es una isla y la incidencia acá siempre fue bastante, bastante menor que en el resto de las comunidades autónomas. Hoy en día las cosas se están viviendo con bastante normalidad. Hay muchísima gente en la calle. Los restaurantes que hace poquito abrieron, están llenos de gente siempre. Y la verdad es que se está viviendo ahora con bastante, bastante normalidad. La vacunación está avanzando un montón y, de hecho, ya se está hablando, todavía no es nada seguro, pero se está hablando de quitar la restricción de utilizar mascarilla en las calles y en los lugares exteriores. Flor, nos preguntamos nosotros hace tiempo ya cómo va a ser este verano, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, el verano anterior, que no fue de lo mejor porque tuvieron que volver a confinar, pero los preparativos para recibir a turistas en este verano boreal que están viviendo ustedes, que ya arranca, la verdad que son diferentes y también son muy auguriosos para reactivar el turismo en todos los sectores. Palma de Mallorca es un lugar muy turístico, pero lo que quiero saber es, ¿ya están llegando turistas? ¿Qué es lo que se pide en Palma de Mallorca para arribar, para que una persona pueda ir a un hotel o pueda ir a pasar sus vacaciones ahí? Sí, la parte turística, digamos, se está reactivando muchísimo. Recién hace unas poquitas semanas empezó a llegar muchísimo turismo alemán, muchísimo turismo británico. De hecho, esta isla es muy cosmopolita y hay mucha cantidad de alemanes y británicos que tienen como sus casas de verano acá, entonces vienen a vacacionar siempre por este lado. Y con lo que tiene que ver con el tema de las restricciones, están bastante estrictos en la isla en sí, no en las comunidades autónomas de España, pero acá para entrar sí o sí necesitas un PCR, cosa que no está sucediendo, digamos, en otras ciudades de España. Y bueno, en realidad si tenés las dos dosis de la vacuna completa, no necesitas presentar PCR, pero para el resto de las personas sí, todas. Yo te voy a invitar, no sé si lo vas a poder hacer, cada vez que quiero, primero te quiero contar a vos, Florencia, y a la gente que nos mira, o a la que nos mira siempre ya sabe, cada vez que yo digo algo como lo que voy a decir ahora, mufo la nota, se te corta la señal, esperemos que no pase, voy a tocar madera. No, vos podés caminar un poquito, porque estoy viendo que detrás de vos están armando ya los puestitos como para empezar a trabajar, imagino que esto en un rato se pone, que explota. Te podés acercar para mostrarnos un poco, a ver esos locales gastronómicos que están ahí, la gente como se va moviendo, y de paso hablanos vos, andá relatándonos, repetí donde estás puntualmente para el que prende la tele ahora y se suma con nosotros. Dale, mira, espera que... Bueno, te voy mostrando así porque... Ahí está, ahí la di vuelta a la cámara. Ahí va. Bueno, ahí estamos, como te comentaba antes, en la Catedral de Santa María de Mallorca, que es una catedral gótica súper importante, y por acá está súper tranquilo ahora, porque claro, son las ocho y pico de la mañana, pero esto después está explotado de gente. Flor, ¿eso es un canal? ¿Es un lago? Esto es una especie de lago artificial, enfrente, si cruzamos la calle tenemos ya la playa, de lo que es la ciudad, y esto en realidad lo que viene a ser es una representación de... Bueno, cuando se construyó la catedral en el año 1200 al 1300, daba directamente al mar, pero bueno, hoy en día extendieron la ciudad y ya quedó enfrente, pero vendría a ser una representación de eso. Si subimos ahí al costadito, a esas escalinatas, ¿se ve la playa? Sí, 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 sí. ¿Las podemos subir, por favor? A ver. Claro. Tenemos una necesidad de playa acá, te vamos a decir la verdad. A ver, pará, y tirá un plano a los... Después cuando bajen las escaleras, quiero ver los locales, yo, pero dale, damos a la playa. Después comemos. Total, estamos ahí con ella. Che, qué buena calidad, no digas marcas, pero qué buena calidad que es el teléfono de Florencia, se ve espectacular, ¿eh? Muy bien. Se ve bien. Se ve súper bien. Pero no de comprar, así que alegro. Muy buena inversión. Buena inversión, se ve bárbaro. Ah, qué lindo que es. Sí, la verdad que es una belleza. Bueno, allá enfrente, si cruzamos la calle, empiezan las playas. Sí. No son las playas más bonitas, debo decir, porque son las que justamente están cerca del puerto y de la ciudad, pero bueno, están por ahí cruzando la calle. Che, vos decís que yo... Si quieren que crucemos... Si bien leí de Palma de Mallorca y también vi alguna vez alguna foto, no conozco, no estuve personalmente, mucho... Sí. A ver, me lo imaginaba totalmente diferente, ¿eh? Mirá la onda, por lo menos esta parte que vos nos estás mostrando, tiene una onda espectacular, ¿eh? Es lindísimo. Bueno, si estuviste en Barcelona o la gente que estuvo en Barcelona, para mí lo que es el casco antiguo es bastante, bastante parecido. Tiene toda una arquitectura súper similar, pero bueno, también tiene lo bueno que lo podés mezclar con... Ahí se nos acaba de expresar un poquitito el flor, pero... Volvete al lugar al que estabas, donde estaban los puestitos abajo, que ahí teníamos como mejor señal. De paso seguimos recorriendo. Le cuento a la gente, le contamos a la gente que estamos en vivo, caminando por Palma de Mallorca, con Florencia Melo, que es argentina, viviendo en España. Florencia. Sí, ahí estamos bajando hacia los puestitos. ¿Le podemos preguntar cuánto sale un desayuno, por ejemplo, a Flor, a esta hora de la mañana? Imagino que en ese lugar, que está abierto, bueno, se puede desayunar. Pero para tener una idea de precios también, por ahí, aquellos que nos están viendo y tienen pensado viajar a Mallorca, como un destino de vacaciones, quizás, aquellos que puedan, que estén vacunados, para saber cuándo hay que llevar. Y al que no puede viajar, no tiene pensado viajar, y está viajando desde la pantalla de Canal 26, querida. Escuchame, mirá, se ve que estamos ahí caminando con ella. Estamos al lado de Flor. Mirá, acá estaba mirando los... Bueno, no están los precios, pero ahí, espera que dé vuelta la cámara. ¿Eso es muy argentino, lo de exhibir los precios, o habitualmente no están los precios allá? No, están, están. Están. Debe ser saladito, entonces. Mirá, dejá la cámara ahí, que queremos leerle a la gente. Mirá, tenés bocadillo especial, lomo, bacon, mirá bacon, y queso. Especial baguette. Sí. Loin, bacon, and cheese. Después tenés el nuevo sándwich, new sándwich. ¿Qué más dice abajo? Jamón, no veo, tengo la cámara en el medio. Jamón york. Jamón york. Es como el jamón cocido, queso y huevo revuelto. Ah. Che, me gustan todos a mí, Flor, eh. ¿Preguntamos cuánto cuesta? ¿Preguntamos cuánto cuesta? ¿Cuál es el sándwich? Recién están abriendo el bar, dejáme que ver si... Ah, a ver si encontramos a alguien. Hay que ver si tienen buena onda, ¿no? Claro, un hambre tenemos nosotros, aparte. Ah, están desayunando, me van a matar. Flor, nos contás vos con quién vivís allá, cómo decidiste irte a Mallorca, fue por trabajo, fue porque es un destino hermoso. Sí, bueno, actualmente vivo con mi novio, que es de Rumanía, y nosotros, bueno, yo trabajaba en un barco de crucero hace cuatro años y nos conocimos ahí, así que decidimos buscar un lugar en común, digamos, para vivir juntos, porque, bueno, de Rumanía a Argentina había una distancia súper grande, así que elegimos este lugar que ya habíamos estado y nos había gustado de los dos. Oye, Mey, te podemos preguntar de qué trabajás, qué haces ahí. Mirá, siempre trabajé en hoteles, yo había estudiado hotelería en Buenos Aires, y trabajé en hoteles tanto en Barcelona como acá la primera temporada cuando llegué en el 2018, pero hace ya, a partir de la pandemia, la verdad es que me empecé a plantear de trabajar de otra cosa en la que pudiera tener también... Ay, 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 ay. Bueno, bastante bien, la hicimos caminar, el teléfono estaba espectacular. Se veía bárbaro. Y se cortó ese... Y bueno, podía fallar. Tres y veinte de la mañana en la República Argentina, a las ocho y veinte de la mañana en Palma de Mallorca, hablamos de una temperatura allá aproximada, veinte y pico de grados, casi treinta y tres, dijo, acá dos grados nueve décimas. ¿Nos volviste, Flor? Sí, acá estoy, se cortó. Te preguntabas, nos estabas respondiendo sobre tu trabajo. Sí, bueno, no, comentaba que en Barcelona y en Mallorca cuando llegué trabajaba en hoteles porque fue lo que estudié en Buenos Aires, pero bueno, ya hace un tiempo que yo tenía ganas de cambiar, de también se daña un poco de mi tiempo, de tener mis horarios, y estudié marketing digital y hoy en día soy tráfico digital y me dedico a hacer publicidad en redes sociales para negocios locales y empresas y marcas. O sea, que, a ver, locales entiendo de la zona en la que estás o podrías estar viviendo en cualquier lugar del mundo y seguís trabajando de manera remota, ¿no? Me imagino. Exacto, puedes trabajar con negocios, por ejemplo, no sé, escuelas de idiomas, clínicas dentales, lo que sea, que necesiten publicidad o que quieran publicitarse en redes sociales, puede ser de cualquier ciudad porque lo hacemos todo a través de internet. Yo con mi cliente actual no tengo contacto físico, digamos. Escúchame, empezó a ofrecerle, empezó a ofrecer locución argentina, vos ahí, ahí, a la gente. Locución con acento argentino. ¿No? ¿Ay, no? O Florencia. Podría ser. Podría ser, querida. Sumemos, sumemos. Escuchame, abramos un kiosco allá también, no olvidate. Oíme, Flor, ¿y cómo esperan el verano? Porque ya están pisándole los talones al verano europeo. ¿Qué se espera para este verano puntualmente, que es el verano de la salida del coronavirus, el verano de la vacuna, no? Bueno, actualmente tenemos como el 28% del país vacunado. La verdad es que estamos avanzando. De momento estamos en la tercera etapa ya, en la que están vacunando personas de entre 35 a 65 años. Comenzó hace muy poquito esto. Así que, bueno, las predicciones, digamos, son buenas. Por lo menos acá, en lo que es la isla, ya hay mucho turismo. Aún así todavía el verano no empezó, pero la verdad es que hay un montón de turismo y se espera una buena temporada. Bueno, estamos ahí compartiendo con Florencia. Estamos en vivo para todos aquellos que se suman recién a la pantalla de Canal 26. Estamos en Palma de Mallorca, con un día espectacular. La verdad que con 30 grados está Florencia, que es argentina, que está viviendo allá. Dijiste que habías pasado parte también de la pandemia en Barcelona. ¿Te costó mucho pasarlo ahí? Porque, bueno, fue uno de los lugares más afectados, Flor. Sí, la verdad es que fue bastante difícil. Cuando había empezado todo, yo todavía estaba trabajando en un hotel y ya se empezaba a ver, digamos, la cantidad de cancelación de reservas que había. No se esperaba que esto fuera así, bueno, como en cualquier parte del mundo. Y enseguida nos confinaron y yo en ese momento estaba en Barcelona, estaba sola, porque mi novio viaja bastante por trabajo. Entonces, en ese momento la pandemia me agarró con él del otro lado del mundo y estuve los tres, cuatro meses que estuvimos encerrados, estuve ahí sola. Fue bastante complicado. Qué duro, la verdad. Qué historias que hay. Florencia, un gusto conocerte. Obviamente vamos a repetir este contacto próximamente desde otro destino, seguramente nos podés seguir mostrando Palma de Mallorca. Pero, ¿cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales, para seguirte? Bueno, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que se llama Floreme, y también en mi cuenta de Instagram, que es arrobasoyfloreme. Floreme y arrobasoyfloreme. Y saludos a argentinos que te estén mirando acá, familiares, amigos. Sí, por supuesto. A toda mi familia que se levantó a las tres de la mañana para mirarme. ¿De dónde es tu familia? ¿De dónde es su flor? Tengo repartidos de Capital Federal, del barrio de La Boca, y tengo a mi abuelo que vive en Almagro, y mi tío que vive en Villa de Lina, por ahí cerca. A todos, un cariño inmenso. Y un beso para vos también. Sí, sí. Gracias, Flor. Un beso grande, muchas gracias. Chau, chau. Ahí está, vamos, de los 33 a...